Bienvenidos. Estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Diputados trabaja sobre un nuevo sistema penal juvenil. Con el aporte de más de 200 especialistas, los integrantes de las comisiones de la Cámara de Diputados trabajan sobre un nuevo sistema penal juvenil. El objetivo es terminar con una deuda histórica en materia de responsabilidad penal juvenil, creando un marco jurídico de contención por parte del Estado. El proyecto fue presentado por el presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa de comienzos del año. Busca tener garantías en el proceso y acceso a la justicia. Para seguir avanzando necesitamos que se aprueben reformas importantes como el Código Penal, un código que tiene 100 años, lleno de parches y que no nos sirve para los tiempos en que vivimos. Trabajó una comisión de gente calificada y tiene una propuesta, espero que la aprobemos en el corto plazo. Lo mismo puedo decir del proyecto de régimen penal juvenil, que es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves. El proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes y hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad. La propuesta se estructura sobre cuatro ejes. Una justicia especializada en los jóvenes, un abordaje multidisciplinario con objetivo de la reinserción social, una responsabilidad efectiva por parte de quienes cometen delitos y finalmente la inclusión de las víctimas. El proyecto está diseñado con los estándares internacionales de la Convención de Protección de los Niños y también en el marco del programa Justicia 2020. Las comisiones de legislación penal, familia y presupuesto son las que están llevando adelante desde principio de año los plenarios junto a expertos y especialistas. Lo que tiene en particular el proyecto del Ejecutivo es que solo se dedica a la cuestión punitiva o principalmente se dedica a la cuestión punitiva y a la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes. Nosotros pensamos y hemos propuesto hoy que sin lugar a duda este tema hay que discutirlo, es una asignatura pendiente, estamos hablando de un decreto todavía de la dictadura, así que es necesario discutir y aprobar una nueva ley, pero lo que estamos planteando es tener una mirada integral, una mirada integral de la problemática de los niños, de los jóvenes y los adolescentes, donde la situación socioeducativa y sociocultural y socioeconómica de los chicos hay que tenerla en cuenta y también una mirada integral respecto del tema de la seguridad. Creo que este proyecto incluye una serie de mecanismos, de acuerdos restaurativos que ponen en el centro del debate justamente a los niños y adolescentes y me parece que no hay que temer a los debates, hay que darlos, hay que plantear las posiciones. La ventaja de tener un gobierno sin mayorías parlamentarias es que no va a llegar al recinto nada que no tenga el consenso mayoritario de esta Cámara y que va a incluir sin dudas a muchos partidos políticos. Durante las audiencias se realizaron sus aportes al debate funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial, abogados, docentes, representantes de ONGs, defensores de menores, miembros de ONGs y organismos internacionales. Cada uno de estos encuentros informativos y de debate tuvo un aspecto específico para la creación de este nuevo sistema penal juvenil. Actualmente el proyecto está en revisión, serán los diputados de las tres comisiones que se volverán a reunir para firmar un dictamen. Luego de la firma del dictamen, el proyecto ya está listo para ser tratado en el recinto. Estas fueron las noticias parlamentarias. El segmento informativo de Diputados Televisión. Gracias por su compañía. Siga con nosotros en DTV. Siga con nosotros en DTV.